...de San Dumbé, que llega desde Paysandú, vamos arriba, ahí vemos ese naranja, el rojo que se mueve para todos lados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Verdaderamente es de destaque lo que estamos viendo. Un trabajo va a ser muy difícil para el jurado. Va a ser muy difícil para el jurado tomar una determinación en la calidad de lo que se está viendo, de la presentación de los espectáculos. El jurado está deliberando pero la va a tener muy difícil. Queremos mandarles un gran saludo a los cientos y cientos de personas que están siguiendo desde...